Un código a partir de sonidos musicales, o sea el lenguaje, llega una nave y entonces están todos esperando y hay toda una máquina que empieza a crear toda una cantidad de sonidos y la máquina le contesta, o sea el plato volador, el ovni le contesta, es emocional. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.